Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero, señores consejeros. Quisiera comenzar mi intervención sobre la exposición que ha hecho el señor consejero en torno a la situación del empleo. En la región de Murcia, así como sobre las actuaciones que el Gobierno del señor Garre ha impulsado en los últimos meses, quisiera hacer una valoración señalando que, en verdad, se trata de, como ocurría con anteriores exposiciones, de un esbozo de simulacro de actuaciones con escasa incidencia sobre la generación de empleo y, particularmente, sobre la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia. Una muestra, sin duda alguna, de la impotencia del Gobierno, de la incompetencia también del propio Gobierno, particularmente el Gobierno de la Nación, que es el que más influencia incidencia tiene en el resultado de la situación del empleo, en la gestión, en definitiva, de un modelo económico, el de España, que se encuentra, sin duda alguna, en estado de quiebra. Las propuestas que hace el Gobierno de la Nación son, sin duda alguna, fundamentales y tienen una incidencia importante. Y las propuestas que, de manera recurrente, ha hecho este Gobierno, hablando de la simplificación administrativa, esa ha sido una de las banderas fundamentales, simplificar, 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 siempre la simplificación. Llevan desde el año 1995 simplificando, simplificando, simplificando y, a fuerza de simplificar, se han vuelto ustedes simples en la solución de los problemas complejos que entraña el problema del paro. Han hablado también del autoempleo como una de las soluciones y del emprendedurismo. A eso, sin duda alguna, haremos del emprendimiento. A eso, sin duda alguna, haremos referencia en la intervención y a las repercusiones que tienen esas propuestas y esas medidas a las que se han hecho referencia. Planes y más planes. Planes y más planes convenientemente publicitados. Yo diría más. Yo diría que son planes, precisamente, planteados y preparados para ser publicitados. Lo importante, lo significativo de los planes que se han planteado no es tanto su contenido, su materia, sino el hecho de que hayan sido concebidos, precisamente, para ser publicitados, para dar esa sensación o esa apariencia de iniciativa política por parte de su Gobierno. Pero la incidencia real es escasa. Por eso, hay una disociación clara entre lo que representa en sí mismo y la repercusión real que pueda tener el plan y la pretensión que ustedes permanentemente señalan sobre su repercusión. Es decir, hay una magnificación totalmente inasumible de las repercusiones que dichos planes puedan realmente tener. Yo voy a hacer una referencia a continuación al contexto en el que actualmente nos situamos como consecuencia del Gobierno, de las actuaciones del Gobierno de España, del Partido Popular, ya más de tres años de Gobierno del Partido Popular en España, con mayoría absoluta, con la aprobación y apoyo de la Troika, con el apoyo de esa Europa de la derecha con la que ustedes se sienten cómodos y de una mayoría absoluta del Partido Popular desde el año 1995. Y cabría preguntarse si estamos mejor o peor. Y la respuesta yo creo que es clara y evidente. Estamos peor. Estamos en una situación peor en la región de Murcia y estamos en una situación peor en España. Y prueba de ello, precisamente, es la encuesta del CIS de esta mañana, que pone de manifiesto que el Partido Popular se derrumba en las encuestas, el Partido Popular se derrumba por debajo del 30% de los votos. Efectivamente, hay una fragmentación del voto. Pero lo que sí que es cierto es que el Partido Popular no va a gobernar con mayoría absoluta y, salvo que haya una gran coalición que alguno está pidiendo, difícilmente el Partido Popular va a poder gobernar en las próximas elecciones. Y eso es consecuencia del malestar evidente que hay en la ciudadanía. Y eso es algo a tener en cuenta. Como que hay que tener en cuenta también los resultados recientes de Grecia y como consecuencia, precisamente, de las políticas económicas que han sido amparadas y defendidas por Rajoy, que apoya expresamente, además, en la campaña electoral, a Samaras, al Partido de la Nueva Democracia en Grecia, que ha sido el gran perdedor de las elecciones de Grecia, precisamente por avalar las mismas políticas que aquí en España se vienen llevando a cabo. ¿En qué situación se encuentra nuestro país y la región de Murcia? Nos encontramos en una situación en la cual nuestro país lidera la pobreza laboral en Europa. Nos encontramos con que nuestro país, según los últimos datos disponibles, es el tercero con más trabajadores pobres. El 12,3% de las personas con empleo lo son, solo superados por Rumanía con un 19,5% y Grecia con un 15,1%. Por el contrario, otros países como Finlandia, la República Checa o los Países Bajos y Bélgica apenas alcanzan el 5% de pobreza laboral. Hay varias circunstancias, sin duda alguna, que agravan la exclusión social de las personas con empleo. El autoempleo, esa nueva idea que ustedes promueven con la idea del emprendimiento, con la idea del autoempleo, de los autónomos, pues el autoempleo precisamente es un ejemplo de un factor que aumenta de forma considerable la vulnerabilidad laboral. El riesgo de pobreza entre los autónomos es mayor que entre los asalariados. Si la tasa de pobreza entre las personas ocupadas es del 12,3%, entre los trabajadores por cuenta propia llega al 35,5%. Solo Rumanía, con un 54%, supera a España el número de autónomos pobres. Por tanto, esa idea tan fantástica que ustedes defienden no es una idea que conlleve, en definitiva, un beneficio en el ámbito laboral. La temporalidad y los contratos a tiempo parcial son otros dos factores que condicionan la pobreza laboral. El 16,2% de las personas con contrato temporal están bajo el umbral de la exclusión, una cifra que se reduce al 5,4% en el caso de las que están contratadas de forma indefinida. Ese elemento es algo fundamental, la quiebra que se produce en el mercado laboral en nuestro país y en la región de Murcia, todo ello como consecuencia de la aplicación de las dos últimas reformas laborales duramente contestadas por las organizaciones sindicales. En el caso de los contratos parciales, el riesgo de pobreza llega al 19%. Ya sé que eso de la pobreza a ustedes no les interesa, es un tema que les aburre, pero yo creo que es un tema importante que a la gente de la calle le preocupa y yo quiero hablar de los temas que a la gente de la calle le preocupa, aunque al Gobierno no le preocupe ese tema. Una cifra de nueve puntos que para las personas, mayor que para las personas que trabajan a tiempo completo. Los contratos parciales, por tanto, es un elemento también a tener en cuenta. Como también hay que tener en cuenta la bajada salarial y la repercusión que sobre la economía tiene la bajada salarial, implica una disminución también en la demanda de consumo de bienes y servicios por parte de la ciudadanía y eso tiene repercusiones negativas y graves sobre la propia economía. Por eso, la primera medida que ha adoptado el ministro de finanzas griego, que tiene un currículum considerablemente mucho más contenido, mucho más fiable y mucho más extenso que el señor Guindos, ha sido subir el salario mínimo interprofesional, que se sitúa por encima ahora mismo del salario mínimo interprofesional de nuestro país. Las diversas estadísticas que registran las estructuras de los salarios en España muestran que existe un proceso de empobrecimiento de la población asalariada en España, vinculado al aumento de los bajos salarios. Ha aumentado, por ejemplo, el porcentaje de población que cobra el salario mínimo, 645 euros al mes. Ha aumentado de forma significativa. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2010 era el 10,3% de la población asalariada, dos años después representaba ya el 12,3%. Aparte de otro fenómeno que se produce también incluso en nuestro país y en la propia región de Murcia, yo he podido constatar personalmente contratos parciales, contratos de cuatro horas, aparentes pero efectivos, son ocho y diez horas cobrando salarios por debajo del salario mínimo interprofesional y trabajando efectivamente muchísimas más horas. Y eso es una realidad que está ocurriendo. No, no me haga así con la mano, señor consejero, porque eso se resuelve contratando más inspectores de trabajo y realizando una verdadera y auténtica labor inspectora y tomándose en serio la lucha contra la economía sumergida, como también contratando e incrementando la plantilla de inspectores de Hacienda, cuestión que reiteradamente hemos planteado tanto aquí como en el Congreso de los Diputados. Pero, claro, no interesa llevar a cabo esas investigaciones ni interesa tampoco llevar a cabo una lucha efectiva contra la economía sumergida. Tan solo el simulacro de lucha contra la economía sumergida, tan solo un pequeño retoque para dar la apariencia de que se lucha, pero en realidad no se lucha. Eso no vale, eso no sirve en absoluto. Y aquí tenemos el dato de la Agencia Tributaria, que señala que el 33% de las personas asalariadas en otro país cobra un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional, un 33% de las personas asalariadas. Yo le pregunto a usted si se puede vivir con 600 o con menos de 645 euros al mes. Dígamelo usted si se puede vivir con los precios que tiene la luz, el agua, las viviendas, y un largo etcétera. Y además unos precios claramente controlados y manipulados, a pesar de esa aparente liberalización de la que muchas veces se hace gala, pero en realidad al final se ha convertido todo el entramado de la energía eléctrica en un auténtico oligopolio que impone, impone en definitiva, precios abusivos en la luz. Por eso, una de las primeras medidas que habrá que adoptar en el futuro, cuando haya otro Gobierno, será el de la nacionalización de toda la energía eléctrica. También nos encontramos con el dato de la Agencia Tributaria, según el cual aquellos sueldos más altos son menos, se ha reducido el número de sueldos más altos y, sin embargo, los salarios han crecido más que el resto. Se da también esa situación. Si se relaciona la elevada tasa de abandono escolar con la mayor incidencia de la pobreza en las personas con menor formación, se puede señalar que la peor situación de España es evidente en comparación con la situación internacional en otros países. Y eso va, sin duda alguna, a perdurar de forma importante. Ayer conocimos, señor consejero, ayer conocimos los datos de paro registrado. Ya sabemos que hay dos tipos de encuestas, el de la EPA y el del paro registrado. Según las instituciones europeas, a las que en muchas ocasiones se apela como instituciones de referencia y de autoridad, pues la EPA es una encuesta o una referencia estadística más fiable que la que pueda ser el paro registrado. En cualquier caso, se utiliza indistintamente una u otra. Es verdad que si el resultado de los datos de ayer hubiese sido positivo, usted hubiese venido aquí a esta tribuna alardeando de los datos positivos de forma inmediata. O utiliza los datos en función de sus intereses. Si el dato interanual es positivo, lo saca a colación. Si es negativo, lo obvia y no lo dice. Yo creo que hay que decirlo todo, el interanual, el dato concreto del mes pasado. Hay que hacer una evaluación global de los datos que se han producido en su conjunto desde el comienzo de la crisis hasta ahora. Yo creo que todos esos elementos hay que tener en cuenta la evolución real que se va produciendo en el desempleo, en lugar de esas subidas o bajadas de tono en función de los datos de coyuntura que se puedan plantear. Lo que sí que es cierto es que el empleo y el paro van evolucionando con picos de sierra y que la estacionalidad influye de forma determinante. El mes de enero tradicionalmente ha sido un mes malo, efectivamente, como hay meses que son malos y meses que son positivos. Cuando llegue la Semana Santa, evidentemente, y conozcamos los datos de empleo, pues serán datos positivos porque habrá contrataciones para el sector servicios, fundamentalmente, y entonces se podrá presumir de que ha habido un incremento del empleo. El problema es que ese empleo es un empleo precario, es un empleo temporal, es un empleo asociado a una estación concreta y a una actividad concreta. No es un empleo que permita la emancipación de una persona que no permite que una persona se pueda formar un proyecto de vida. Por tanto, los cambios que se tienen que realizar, que se deben realizar, son mucho más profundos para que se pueda producir una inflexión en la situación del empleo en nuestro país y en la región de Murcia. Los datos ya los conocemos, pero son peores. Los datos de paro registrado de ayer son peores que los datos estatales, son peores en la región de Murcia. En la región de Murcia se incrementa el paro en 2.615 personas y nos encontramos con que los datos son, como digo, peores tanto en porcentaje, 3,35 % de incremento del desempleo, como también los afiliados a la Seguridad Social, la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, esos datos son peores y están por encima de la media nacional. En materia de contratación, de los 59.588 contratos realizados en la región, tan solo 3.832 fueron indefinidos, el 6,43 % del total, un dato inferior a la contratación indefinida de España. Va de dos puntos por debajo, precisamente, de la media nacional. De los cuales, esos indefinidos, 2.379 son hombres y solo 1.453, el 37,9 % son para mujeres, lo cual denota también el claro sexismo que hay en la contratación que se lleva a cabo en la región de Murcia. Y eso es un problema también importante, porque con muchos estudios se han puesto de manifiesto, y uno concretamente que yo ya esbocé aquí en alguna ocasión, un estudio de la Unión General de Trabajadores señalaba que aquellas sociedades más igualitarias y donde más se resistía la crisis y donde más se hacía frente y mejor se hacía frente a las situaciones de desempleo, eran aquellas sociedades donde el porcentaje de actividad y de participación de la mujer en el mundo laboral era mayor. Y eso está demostrado en ese estudio en el que se hace referencia. Por eso, un elemento importante es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, además de reducir también el nivel de pobreza. Se ha demostrado, además, que cuando la mujer forma parte del mundo del trabajo se reduce considerablemente los porcentajes y los niveles de pobreza. El poco empleo que se crea es, además, de muy baja calidad en la región de Murcia, destacando el empleo temporal y a tiempo parcial, siendo más acentuado en la región de Murcia que se queda de manera habitual casi siempre por debajo de la media nacional, como he señalado anteriormente, en empleo indefinido. Y el ritmo de creación de empleo, que es otro dato importante a tener en consideración, es considerablemente lento. Vamos a paso de caracol y tendrán que pasar muchísimos años para que alcancemos cifras parecidas a 2007 y 2008. Y cuando lleguemos a esas cifras parecidas a 2007 y 2008 será en una situación de empobrecimiento generalizado de los trabajadores, una nueva figura, la figura del trabajador pobre. Ante esta situación, señor consejero, hay que plantear propuestas que sean contundentes y propuestas que tiene que llevar el Gobierno de la Nación a cabo. Propuestas en las que no se dé privilegio a una banca que ha declarado ayer mismo beneficios por más de 10.000 millones de euros. Hay que retirar la reforma laboral que tanto daño está haciendo al mercado laboral. Esa es una medida indispensable, la retirada de la reforma laboral. Han de plantearse medidas eficaces, como el crecimiento de los salarios. Los salarios deben subir. Las rentas del capital en los últimos años han incrementado considerablemente su peso, en detrimento de las rentas del trabajo. Ha de plantearse una lucha efectiva contra la economía sumergida. Ha de incentivarse la contratación indefinida y de calidad. Ha de subirse el salario mínimo interprofesional. Son propuestas que hay que trasladar al Gobierno de la Nación. Hay que plantear propuestas como la que va a recoger Grecia, como el trabajo garantizado como alternativa a la renta básica, para realizar actividades y trabajos que supongan un beneficio a la comunidad. Hay que plantear una economía y un modelo productivo no especulativo, no basado en estructuras corruptas que han desangrado y siguen desangrando la economía y la sociedad de este país. Hay que apostar por la investigación, por las energías renovables y apostar decididamente y particularmente en la región de Murcia, que es un auténtico desierto industrial, por la industria. Y la lucha contra la economía sumergida es algo absolutamente indispensable y necesario. Hace algunos años, en el año 2012, se suscribió precisamente un plan de lucha contra la economía, entonces se llamaba economía irregular, es una economía ilegal, como la Copa de un Pino. Se le puede llamar irregular, pero en realidad es una economía ilegal. ¿Qué resultado ha dado dicho plan, señor consejero? Se ha suscrito un convenio, yo le he visto a usted firmar un convenio. El último que vi firmarle fue el con el Ayuntamiento de Cartagena, habrá firmado alguno más, entre tanto, poco a poco se van firmando convenios. Pero ¿qué resultado efectivo ha dado? ¿Cuánta economía sumergida ha aflorado y qué efecto ha tenido en la generación de empleo? Yo creo que ese es un dato importante, el de la evaluación. Luego, también el papel de destructor, de auténtico destructor del empleo que ha tenido la propia Administración regional. Los miles de trabajadores que han sido despedidos por el Gobierno de la región de Murcia, trabajadores de la comunidad autónoma, trabajadores de la educación, trabajadores de sanidad. Pero los trabajadores de la educación, que tienen un importante papel en la formación, precisamente han sido despedidos. ¿O qué decir de los trabajadores que tienen que ver con los programas de cualificación profesional inicial, los famosos PCPIs, que también han sido eliminados y que tenían un exitoso papel en la inserción laboral? Se ha demostrado el exitoso papel que han tenido en colaboración con los ayuntamientos. Y eso, sin duda alguna, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Y, por último, y con esto finalizo, ¿qué decir, señor consejero, o qué piensa hacer, qué medidas piensa tomar su Gobierno para hacer cumplir aquí, en la región de Murcia, el convenio del sector del campo, de los trabajadores del campo? Y si va a garantizar o va a influir para garantizar, en definitiva, mediante inspecciones, el desarrollo de un trabajo digno, basado en el respeto de los derechos de los trabajadores del campo de la región de Murcia. Trabajadores que están realizando jornadas que suponen 10 horas diarias de trabajo durante toda la semana, toda la semana. Yo he visto trabajadores en domingo salir en las furgonetas a trabajar al campo, irse de madrugada antes de salir el sol y volver considerablemente después de la puesta del sol. Incumplimiento del salario establecido por convenio, pagándose a destajo cuando eso está prohibido por ley. No se declaran ni se cotizan todos los días trabajadores por la Seguridad Social. Nosotros hemos presentado una moción en este sentido para que se debata en esta Asamblea. No sabemos si se va a debatir o no, pero yo por eso se lo planteo aquí y ahora. ¿Qué piensa hacer para que ese trabajo inhumano, trabajo de esclavos, que estamos viendo aquí diariamente, quien quiere verlo, evidentemente a quien no quiere verlo, prefiere mirar para otro lado, qué piensa hacer al respecto? Yo creo que eso es algo importante, a lo que debe dar respuesta para que podamos saber qué actuaciones, por lo menos para la dignificación laboral, piensa hacer su consejería. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor representante. Para el Grupo Popular hay la palabra el señor Martínez. Gracias.